Si me matan o me muero de algo dejaré una carta dirigida a ti Pa' que sepas que aunque tarde en mi alma que jamás debiste tu dudar de mi Si por algo me llevaran preso te estaré adorando desde mi prisión En la celestibiría tu nombre con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú con el desprecio de tu corazón Si la cárcel me la dan tus brazos no había prisionero más feliz que yo Si me marcho por lejanas tierras y por largo tiempo no te vuelvo a ver Donde quiera que se encuentre mi alma estará pensando solo en tu querer Si la muerte me la dieras tú con el desprecio de tu corazón Si la cárcel me la dan tus brazos no había prisionero más feliz que yo No No